En cuestión de días, los diputados aprobaron en dos debates un proyecto para darles más recursos a los aeropuertos internacionales y aeródromos. De esta manera quedaría la redistribución del impuesto de salida en el país. 9 dólares irían al gobierno central, otros 12 dólares irían al Consejo de Aviación Civil, y 50 centavos a la ampliación y modernización para diferentes aeropuertos. Lo que hace es una redistribución del impuesto de salida, le da .50 dólares al aeropuerto de Pavas, al de Liberia y al de Limón, y además .35 a la Policía Profesional de Migración, que también es muy importante. Este gremio tiene muchísimos años luchando para que se les incremente sus recursos para tener mejor capacitación, mejor insumos, y este proyecto lo incluye. Eso también viene a aportar muchísimo el tema de seguridad. Adicionalmente, de los 27 dólares que pagan los turistas por impuesto de salida, un dólar 15 centavos iría a la ampliación y modernización de los aeródromos estatales, y otro dólar 15 centavos iría a cumplir funciones y responsabilidades asumidas por el Estado en el combate del crimen organizado. Por otro lado, en el tema de fortalecer el turismo, recordemos que hace unos meses atrás, Aviación Civil había planteado bajarle la categorización al aeropuerto internacional de Limón a Aeropuerto Nacional, por el simple hecho de que no había recursos para hacer un galerón y guardar la maquinaria de bomberos. Así que bueno, aquí hay recursos importantes que vendrán para estos aeropuertos y seguir en la línea de la reactivación económica, de mejorar en el turismo. Se calcula que este cambio genere alrededor de 70 millones de dólares por año para estos fines, dependiendo, eso sí, de la cantidad de turistas que se reciban en el país. De momento, este texto espera la firma del presidente Rodrigo Chávez para convertirse oficialmente en ley de la República.